Outlander Libro 9 de la saga Ve y diré a las abejas que me fui Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Reboso Capítulo 28 Matemáticas Cantham Ian no sorprendentemente apareció primero entrando por la puerta principal abierta Jamie escuchó el suave paso de sus mocasines un momento antes de que Ian hablara con Claire en la consulta Hubo una breve exclamación de conmoción Germaine le habría dicho lo que tenía que hacer Pero ni siquiera un mohack quedaría indiferente al ver el cuerpo de Amy y Higgins Y luego su voz se redujo en un murmullo de respeto antes de que se oyeran las pisadas suaves Hacia la cocina Ese era Ian Le dijo Jamie a Aidan que estaba llenando cartuchos Lenta y laboriosamente en la mesa de la cocina Con la lengua afuera de un lado de la boca Mientras vertía la pólvora del frasco de Jamie Se detuvo ante las palabras de Jamie y miró hacia la puerta Ian no defraudó al muchacho Llevaba su propio rifle largo con una bolsa de balas y una caja de cartuchos Pero también había traído un cuchillo muy grande y de aspecto perverso Se lo había metido en el cinturón sin vaina Y tenía un arco con cuerdas y un carcaj de corteza de abedul sobre su hombro Estaba sin camisa Con calzas de piel de ante y taparrabos Pero se había tomado un momento para decir sus propias oraciones y aplicar su pintura de casa Su frente estaba roja por encima de las cejas Y una gruesa raya blanca corría por el puente de su nariz Con otra a cada costado Desde el pómulo hacia la mandíbula Blanca le había dicho a Jamie Era para vengarse o para conmemorar a los muertos Aidan que conocía a Ian bastante bien desde su persona escocesa Nunca antes lo había visto en forma puramente mohawk Hizo un pequeño uff de ruido asombrado Jamie escondió una sonrisa Recogiendo su propia daga y la piedra de aceite para afilarla Ach Ian Dijo notando de repente el pecho desnudo del sobrino Sabes quizás donde se ha ido mi garra Me refiero a la garra de oso que me dio el Tuscarora No había pensado en eso en años Se lo había prestado a Ian hacía algún tiempo Pero para que lo usara en un viaje de casa Tal vez no sería malo tenerlo con él ahora mismo si fuera útil Si lo sé tío Dijo Se había sentado para doblar los cartuchos de Aidan rápido y ordenadamente Y no miró hacia arriba Se lo di a mi primo William Tu... oh Consideró a Ian que seguía sin levantar la vista ¿Y cuándo fue eso? Ah, fue hace tiempo tío Dijo Ian alegremente cuando lo saqué del pantano de Ken Le dije que querías que lo tuviera Entonces miró hacia arriba Una ceja enarcada Igual que la de su padre No estaba equivocado, ¿cierto? No Dijo Jamie Sintiendo un calor repentino Aunque los pelos de su cuello se erizaron No, no estabas equivocado Blue Bell Que había estado smeando por la puerta trasera De repente se volvió y salió disparado hacia el frente de la casa Ladrando Un coro de aullidos De voz profunda Le respondieron desde el fondo de la pendiente frente a la casa Entonces será Gilles Bright Dijo Jamie en vano su daga Estamos desgarrados muchachos La falda de Amy no estaba rota Pero estaría rota con el lavado Amy no tenía una hija que pudiera usarla Pero siempre había necesidad de ropa y tela Alguien en el cerro lo agradecería La dejé a un lado para lavarlo más tarde Los tirantes estaban muy desgarrados en el hombro Y rígidos por la sangre Los dejé al otro lado Salvaría las costillas de hoja lata Y luego pondría la tela en el fuego El cambio también estaba roto Aunque podría estar remendado y usado para parchar o acolchar Sin embargo, no pude verla enterrada en él Estaba ensangrentado y sucio Llevaba puesta solo una enagua liviana y sus medias Luego las lavé y escuché los aullidos de los perros de Gilbride En la distancia cercana y el trueno de los pies de Blue Bell Mientras corría por el pasillo para encontrarse con ellos Debería estar bien juntos Los perros de Macmillan eran machos Blue era una hembra y no estaba en celo Y como Jamie me había dicho Era en un irónico momento Los perros no muerden a las perlas No siempre funciona al revés Me había dicho Y no sonreí del todo al recordarlo Pero sentí que el aire me presionaba menos por un momento Entonces escuché un paso en el pasillo Y miré hacia arriba Pensando que era Gilbride Pero no era Y el aire de repente se espesó en mi pecho Señora Fraser Era una alta figura negra de la señora Cunningham Huesuda y severa como una parca Con una tela doblada bajo el brazo Ella flotaba torpemente en el umbral Yo igualmente topemente le indiqué que entrara Señora Cunningham Le dije y me detuve Sin saber que más decirle Se aclaró la garganta Miró al cadáver Medio vestido de Amy Y luego se alejó rápidamente A pesar de que la cabeza estaba cubierta El brazo y el hombro destrozados estaban a la vista Y los huesos agrietados y destrozados se veían afilados A través de la carne inmóvil Estaba junto al arroyo Tu nieto me pasó de camino a Macmillan Si me dijo lo que estaba haciendo Así que fui con el señor Higgins Y le pedí el sudario de su esposa Levantó un poco la tela A modo de ilustración y vi los bordes Estaban bordados hechos en verde, azul y rosa Oh, que Amy tendría su mortaja ya preparada No se me había ocurrido en absoluto Aunque debería haberlo hecho Bueno, gracias señora Cunningham Eso fue muy considerado de su parte Levantó su hombro en un leve rincongimiento de hombros Y respirando visiblemente de forma profunda Se acercó a la mesa Miró la situación deliberadamente por un momento Exhaló por la nariz Y luego estiró la mano para desatar la cinta De la camisa de Amy Si la sostienes firme La enrollaré Abrí la boca para protestar Porque no necesitaba ayuda Pero luego la cerré de nuevo Yo lo hice Y era evidente Que ella había tenido alguna experiencia En colocar a los muertos Cualquier mujer de su edad lo haría Le quitamos la camisa de los hombros a Amy Y puse una mano sólidamente en su melena derecha desnuda El cabello húmedo allí se sentía desconcertadamente cálido y vivo Y luego Con una incontrolable sensación de retorcimiento Pasé mis dedos por debajo del lío húmedo del hombro izquierdo Encontrando suficiente para agarrar Tan cerca el olor del oso en ella Era lo más suficientemente fuerte Que sentí Un escalofrío atávico por mi espalda La señora Cunningham también lo hizo Respiraba de forma audible por la boca Sin embargo Desató la en agua Y se quitó la camisa y las medias con manos firmes Bueno entonces Dijo Mirando a su alrededor Y vio que había dejado la falda a un lado para lavarla Y había añadido el resto de ropa en el montón Cuando vengan las otras mujeres La haremos lavar enseguida Dijo con el tono de quien está acostumbrado a dar órdenes Y hacer que se le obedezca No queremos el olor de Sí Le dije interrumpiéndola Con un borde perceptible Que hizo que ella me mirara con dureza Ahora mismo necesitamos limpiarla ¿Irás a la cocina a buscar un balde de agua caliente? Voy a romper esto Señalando con la cabeza la hoja delgada y gastada Que Brianna habría traído Para las tiras de encuadernación Apretó los labios Pero de una manera que sugería Una lúgubre diversión Ante mi débil intento de ejercer autoridad En un lugar de ofenderme Se fue sin decir una sola palabra Hubo algunos ladridos en frente Así escuché a Kelly Bright Su nombre significaba ostrero Me habían dicho Llamando a los perros Rasqué la sábana Gastada En bandas anchas Le abrocharíamos las piernas Y los brazos a los costados En la medida de lo que fuera posible Observé el hombre izquierdo Dubitativamente Con la tela Que ataba su cuerpo en apariencia Antes de que trenzáramos su cabello Y le pusiéramos su mortaja La señora Conejan Reapareció con las mangas arremangadas Un balde de agua húmeda Del caldero En una mano Y un martillo en la otra Una colcha De mi cama Sobre su brazo Habrá hombres Yendo y viniendo En un momento Dijo con un movimiento De cabeza hacia el pasillo Ah Dije Habría cerrado la puerta De la consulta Salvo que todavía No había una Ella asintió con la cabeza Dejó el cubo Sacó un puñado de clavos De diez centavos Del bolsillo Y colgó la colcha Sobre la puerta Abierta Con algunos golpes Bruscos de martillo Había mucha luz Entrando por la ventana Grande Pero la colcha Parecía amortiguar De alguna manera Tanto la luz Como el sonido Haciendo que la habitación Tuviera una especie De estado de reverencia A pesar de los crecientes Camine Asentí mecánicamente ante esto Sintiendo como si hubiera Dejado caer un guijarra En un pequeño charco De calma Que había acumulado Enviando ondas De inquietud A través de mí Logramos la limpieza Y unión del cuerpo Disculpa Con un paño limpio Quiero decir La señora Eficie Filmaba Pero todavía Tenía un ojo Fijo Pero pensé Pues En cubrir su rostro La cabeza De la señora Conigian Se movió lentamente De lado a lado No Dijo en voz baja Sus propios ojos Fijos en Amy Yo también He enterrado A tres maridos Y cuatro hijos Siempre quieres Mirar sus rostros Una última vez No importa Lo que les haya pasado Franco Pensé La miré Y le dije Un último adiós Y me alegré De haber tenido Esa oportunidad Asentí Y busqué Mis tijeras quirúrgicas Y el men Me dijo Donde se les acercó El oso Dijo Ian Fue hacia allí Rápido En mi camino Hacia abajo Y pude ver Pude ver Donde había pasado A través de las Enredaderas Al final Del pequeño Desfiladero Empezaremos Por allí Si Jamie Y Macmillan Asintieron Y Macmillan Se volvió Sin decir nada Ningún reproche A sus perros Que olisqueaban Laboriosamente De un extremo A otro De la cocina Metiendo sus anchas Cabezas En la chimenea Y husmeando En la cuba De basura Sin tapa Hablando De Germán Dijo Jamie Repentinamente Consciente De que su nieto Había desaparecido Donde carajos Esta Era completamente Diferente A Germán Estar ausente En cualquier Situación Interesante Con mucha Más frecuencia Estaba justo En medio De todo Fue contigo A buscar El rastro Del oso Preguntó Jamie Bruscamente Interrumpiendo Las recriminaciones De Giddy Bright Ian Se quedó En blanco Por un momento Recordando Pero luego Asintió Si lo hizo Pero Estaba seguro De que estaba Justo detrás De mi Cuando Cuando bajé Se volvió Involuntariamente Y miró Hacia atrás Ahora Como si esperara Que Germán Saltara A través De las tablas Del suelo Con un profundo Presentimiento En su corazón Jamie Se dio la vuelta Para enfrentarse A Giddy Bright Jim volvió Contigo Giddy Macmillan Un hombre alto De voz suave Se quitó El sombrero Y se rascó La calva Si Dijo lentamente Supongo Que si Sin embargo Se adelantó Mientras yo Recogía A los perros No lo volví a ver Criocidad Sin Agusok Jamie Hizo Los cuernos Contra el diablo Y se santiguó Apresuradamente Cristo Entre nosotros Y el mal Vamos ¿Qué edad Tenía la señora Coneyham? Me preguntaba Parecía mayor Con la ropa puesta Tres maridos Cuatro hijos Pero la muerte Era una visita Casual y frecuente En estos días Sus manos Eran viejas Con gruesas venas Azules Y nudosas Articulaciones Pero aún Eran águiles Se secó La sangre Con un pañuelo Húmedo Cepilló Suavemente El cabello Castaño Del lado Intacto Del cráneo De Amy Y colocándolo Con cuidado Para ocultar Tanto daño Como pudo Lo trenzó De una única Trenza Gruesa Que colocó Suavemente Sobre la de Amy Amy Me había ocupado Del ojo Estaba Sentada En el mostrador Detrás de mí Lo envolvía Discretamente Y lo metía En el sudario E insertaba Un pequeño trozo De pelusa En el hueco Aplastado Cosiendo la tapa Para cerrarlo No se podía ocultar Que Amy había muerto Por violencia Pero al menos Su familia Y aún podría Mirarla Señora ¿Te importa Si te llamo Por tu nombre De pila? Pregunté Adruptamente Ella levantó La cabeza De su contemplación Del cadáver Ligeramente Sorprendida El perro Dijo Claire Dije Y sonreí Pensé Que una sonrisa Tocó Sus propios labios Pero antes De que pudiera Estar segura La concha Que colgaba Sobre la puerta Se movió Violentamente Y uno de los Grandes perros Oso De Gilly Bright Se abrió paso A empujones Orfateando Ansiosamente Al suelo ¿Y qué piensas Que estás haciendo? Yo pregunté El perro Me ignoró Y se dirigió Directamente Al mostrador Donde se incorporó Graciosamente Sobre sus patas Traseras Se tragó El ojo Y luego Se dejó caer Y salió Corriendo En respuesta A la molesta Llamada De su amo Desde el pasillo El pez y yo Nos quedamos En un silencio helado Mientras el grupo De casa Partía ruidosamente Por la puerta principal Los perros Aullaban felices De emoción Cuando la casa Se quedó En silencio El pez Parpadeó Miró a Amy Tranquila y serena Con el sudario bordado Que había tejido Mientras esperaba A su primer hijo Estaba Bordeado Por una Enredadera Con flores de rosas Azules Y abejas Amarillas Si bueno Dijo el fin Supongo que no importa Tanto si una persona Es devorada Por gusanos O por perros Si Sin embargo Sonaba dudosa Y reprimía Y reprimía Y reprimía un repentino Y loco Impulso De reír Ser comido Por perros Está en la biblia Dije en cambio Jezabel Ella Arqueó Una ceja gris Con sorpresa Evidentemente Ante la inesperada Revelación De que realmente Había leído la biblia Pero luego asintió Bueno entonces Dijo El sentido de Jamie De urgente Urgencia Se estaba volviendo Mucho más Urgente Ya era media tarde Pero había una cosa Más que tenía que hacer Tenía que decirle A Bobby Higgins De que se trataba Y esperar Que el hombre Estuviera demasiado Destrozado Para insistir en venir O lo suficientemente Inteligente Como para que no lo hiciera Y convencerlo De que estaba bien Que Aidan Se fuera Debería Haberse detenido Para recoger A los niños pequeños Era la mejor razón Para que Bobby Se quedara quieto Pero no se le había Ocurrido eso a tiempo Su ansiedad Se alivió un poco Al ver que Jam Merodeando Estaba fuera De la cabaña De los Higgins Sin embargo Su alivio Al encontrar al muchacho Se vio Atenuado De inmediato Por el apasionado Deseo de Jam De unirse A la partida de casa Si Aidan Puede ir Yo también Dijo Jen Aproximadamente Por cuarta vez Con el mentón Sobresaliendo Jamie se inclinó Y lo agarró del brazo Hablando A voz baja Para que no se molestara A Aidan Tu madre No fue devorada Por un oso Y no se te alegrará Si tú lo estás Te vas a quedar Y ya está Entonces Aidan No debería ir A su papá No le gustaría Que se lo coman ¿Cierto? Ese era el pensamiento Que había estado Carcomiendo A Jamie Pero no se arrepintió De permitir Que el chico Viniera Su madre Fue comida Por un oso Y tiene derecho A venir Para ser vengada Le dijo a Jen Soltó el brazo Del muchacho Lo tomó por el hombro Y lo giró Hacia la cabaña Ve a buscar a tu padre Quiero hablar con él Los otros miembros Del grupo de casa Estaban inquietos Y le dijo A Ian Que siguiera adelante Con Gilly Price Y los perros Para ver si podían Seguir el rastro De Germain Aidan Se veía salvaje Todavía pálido Con los cabellos Negros erizados Y Jamie Lo agarró de nuevo Para calmarlo Quédate a mi lado Aidan No tardaremos Más de un minuto Pero debemos Decirle a tu papá Lo que es más Pasó mucho menos De un minuto Antes de que Roger saliera De la cabaña Parpadeando A la luz del sol Con Jem Detrás de él Luciendo emocionado Pero solemne Roger Mack Mostraba los mismos Rastros de conmoción Que todos ellos Aunque se veía Bien controlado Y el rostro Se relajó un poco Al ver a Jamie Luego se apretó De nuevo Cuando vio El rifle Estás Nosotros estamos Indicó con firmeza A los chicos Que se alejaban Bajo la voz Tengo que decírselo A Bobby Pero no quiero Que venga ¿Me ayudarías A convencerlo? Por supuesto Pero Miro hacia Aidan Y a Jamie Encorvados En A un lado De la cabaña ¿No vas a tomar A uno de ellos O sí? No tomaré a James Si dices que no Eso es tuyo Para decirlo Pero creo que Debe venir Aidan Roger le lanzó Una mirada Intenso Escepticismo Y Jamie Se encogió De hombros Debe Repitió Obstinadamente Todas las razones Por las que No se agrupaban Como moscas Alrededor de su cabeza Pero El recuerdo De la desaparición Impotente De un hijo Y huérfano Era una astilla De hierro En su corazón Y eso pesaba Más que el resto El fuego Se había apagado En la cabaña Y también En Bobby Se sentó encorvado Y hundido En la esquina De un asiento Junto a la fría chimenea La cabeza Inclinada Sobre sus manos Abiertas Como si buscara Algún significado En las líneas De sus palmas No miró Hacia arriba Cuando entraron Jamie se apoyó Sobre una rodilla Y puso la mano Sobre la de Bobby Estaba frío Y flácido Pero los dedos Se movieron un poco Robert Sé que estás asustado Dijo en voz baja Ahora voy a cazar al oso Con la ayuda de Dios Lo encontraremos Y lo mataremos Aidan desea Venir con nosotros Y creo que es correcto Que lo haga La cabeza de Bobby Se levantó Con una sacudida Aidan ¿Quieres que vaya Aidan por el oso? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí Así quiero Jamie Tomó la otra mano De Bobby Y la apretó Juro por mi propia cabeza Que no dejaré Que le ocurra ningún daño Tú Te refieres a James También Lo llevarás a él ¿No es así? La confusión Se mostró brevemente A través de los ojos Muertos de Bobby Y miró por encima Y miró por encima del hombro De Jamie A Roger Mac ¿Él va allí? ¿Él va a ir? Sí La voz de Roger Mac Se quebró con la palabra Pero lo dijo Dios lo bendiga La inspiración Floreció en la mente De Jamie Y con una oración interior Lanzó sus dados Roger Mac También vendrá Dijo Esperando sonar Completamente seguro De ello Se ocupará De los dos chicos Y los verá Para que regresen A salvo Podía sentir Los ojos De Roger Mac Haciéndole un agujero En la parte posterior De la cabeza Pero estaba seguro De que era lo correcto Bendito Miguel Guía de mi lengua Pensó Mi sobrino Y Anigiri Bright Macmillan Están conmigo Con perros Los tres Y los tres perros Tendremos la ventaja De un oso No importa Cuán feroz sea Roger Mac Y los muchachos Estarán allí Solo para dar Testimonio De su esposa A una distancia Segura Agregó Bobby se sentó Soltó las manos Y miró De un lado A otro Agitado Pero Pero Debería ir contigo Entonces ¿No debería? Roger Reconociendo su señal Se aclaró la garganta Tus muchachos Te necesitan Bobby Dijo gentilmente Tienes que cuidarlos ¿No? Eres todo lo que les queda Jamie sintió Que esas palabras Golpeaban de repente Y sin previo aviso Profundamente En su propia onda Sintió de nuevo El bulto En la tela Apretada con fuerza Contra su pecho Sintiendo los Pequeños empujones Del bebé De unas horas En el interior Temblando De terror Por lo que acababa De hacer Para salvar a un niño A su hijo Eso Es lo que pensó El único pensamiento Que vino A través de la bruma Del miedo Y la conmoción Su madre está muerta Y soy todo Lo que tiene Y vio Qué le sucedía A Bobby Cómo le había sucedido A él Vio la vida Abrirse camino A regreso A sus ojos Los huesos De su cuerpo Derretidos por el dolor Comenzaron a endurecerse Y a formarse De nuevo Bobby Asintió con la cabeza Los labios apretados Juntos Las lágrimas Aún corrían Por su rostro Pero se levantó Del asiento Lento Como un anciano Pero moviéndose ¿Dónde están? Preguntó Como ronca Ori y Rob Con mi hija Dijo Jamie En la casa grande Levantó las cejas Y a Roger Mack Que le dirigió Una mirada pasada De moda Pero asintió Subiré contigo Bobby Dijo Roger Mack Y se dirigió Hacia Jamie Y alcanzaré Tú y los muchachos Las mujeres venían Podía escuchar Sus voces débiles A la distancia Viniendo del arroyo Esa sería La esposa De Kitty Pryde Con su hija mayor Kirstie Y Peggy Chisholm Que vivían cerca Con sus dos mayores Mary Y Agnes Y la antigua Segra de Peggy Old Man Que no estaba bien De la cabeza Y por lo tanto No podía quedarse sola Luego Se escucharon Voces femeninas Más cercanas Y pasos En el pasillo Y Fanny Entró Con el rostro solemne Con Rachel y Jenny Echó un vistazo A la puerta Colgada De un edredón Y luego Desvió la mirada Dejé escapar El aliento Al verlas Y con él La sensación De estar excitada Para encontrarme Con algo espantoso Que había estado Conmigo Desde que James Se había tropezado Sin aliento En la cirugía Para contarme Lo que había ocurrido Jenny dejó Su canasta Y me abrazó Rápido Y con fuerza Luego se agachó Sin decir una palabra Debajo de la colcha Que colgaba En el quirófano Rachel También tenía Una canasta Y ogui En el otro brazo Desprendió al bebé Y se lo entregó A Fanny Quien Pareció aliviada De que le dieran Algo para hacer ¿Estás bien Claire? Preguntó Con voz baja Luego miró A la señora Conningham Que había ocupado Un puesto Junto a la puerta Cubierta De la consulta Con las manos Cruzadas En la cintura ¿Y tú Amiga Conningham? Ah Sí Estoy bien La extraña sensación De estar En una burbuja Íntima Con Elspeth Conningham Se había estallado De inmediato Con la llegada De las amigas Y los familiares Pero la experiencia Me había dejado Una sensación Extrañamente húmeda Y expuesta Como una almeja Entreabierta La propia Elspeth Había cerrado Su caparazón Con fuerza Pero asintió A los recién llegados Sus propios vecinos Cercanos Vendrían tan pronto Como les llegaran Las noticias Pero llevaría Algún tiempo Varias cabañas De los Crumbies Y Wilson Estaban al menos A dos millas De nosotros Jenny rezaba Suavemente Engaélico No pude captar Las palabras Con la suficiente Claridad Como para saber Que fue lo que dijo Pero el tono Distintivo Del duelo Estaba en él Ven a un lado Me dijo Rachel En voz baja Y echó hacia atrás Un poco de colcha Llamándome Con un gesto De sobrio De la cabeza Que simultáneamente Me llamó E indicó Que nadie más Tenía que seguirme Jenny acababa De terminar su oración Extendió la mano Y la apoyó Muy suavemente Por un momento Sobre la cabeza Cubierta de blanco De Amy Dijo ella En voz baja Que la paz De la Santísima Madre Y de su hijo Jesús Sea contigo Hija Rachel Miró el cuerpo De Amy Y tragó Pero no se inmutó Ni apartó La mirada Germán Dijo que era Un oso Dijo Y vi que sus ojos Se deslizaban Hacia el lamentable Montón de prendas Andrajosas Y manchadas De sangre ¿Estabas presente Claire? No Brianna Estaba con ella Cuando sucedió Recogiendo uvas Y Algunos de los niños También estaban allí Jamie Germán Y Aidan Y los niños pequeños Y Mandy Oh Querido Dios Ellos ¿Ellos vieron eso? Preguntó Rachel sorprendida Negué con la cabeza Estaban arriba jugando Bri y Amy Estaban recogiendo Gatos Mosca En ese momento En el desfiladero Más allá del arroyo Ella y Brianna Se llevaron a los niños Y luego corrió Hacia Jamie Ella Amy Apenas estaba viva Cuando llegué Mi garganta Se Apretó Al ver la pequeña Mano Pálida Flácida En la de Roger El tic De la comisura De la boca Mientras intentaba Despedirse De sus hijos A pesar de mi determinación Una pequeña lágrima caliente Se deslizó Por mi mejilla Rachel hizo un pequeño sonido De angustia Y apartó mi cabello De mi mejilla Jenny Se aclaró la garganta Metió la mano en un bolsillo Y me entregó Un pañuelo limpio Bueno La puerta principal Estaba abierta Cuando entramos Dijo Jenny Marcando una lista De verificación mental Echó un vistazo A la enorme ventana De cirugía Sin cristales Abierta de día Y no necesitarás Abrir ventanas Este Tinte de humor Seco Por pequeño que fuera Alivió la atención Y sentí Un pequeño Como una pequeña Grieta En mis homoplatos Mientras mi columna Se relajaba Por lo que apareció Por primera vez En días O en horas No Dije Seque mis lágrimas Y luego sorbí Por la nariz Que más Espejos Solo hay Un vaso De mano En mi habitación Y Está boca abajo No hay pájaros En la casa Veo que tiene sal Se había derramado Unos pocos granos Sobre la encimera Cuando él Desarrojó Sal en el agua Y el pano Se da una preocupación Ella Arqueó la ceja Todavía negra En dirección A la cocina Podía escuchar Las voces De las mujeres Mientras saludaban A los recién llegados Desempacaban las cejas Preparaban las cosas Y me preguntaba Si debería ir a organizar Alguna cosa Decir de dónde Colocar el ataúd Debería Estar en la sala principal O en la cocina Mucho más grande Oh Dios Un ataúd Ni siquiera había pensado En eso Oh Dijo Jenny Con una voz diferente Aquí está Bobby Subiendo a la colina Con Roger Mack Como uno Todos miramos El cuerpo de Amy Y luego nos miramos De uno al otro Interrogando La habíamos hecho Lo más adecuada posible Pero ¿Podríamos dejar Que Bobby Estuviera solo con ella? Eso no parecía correcto Pero tampoco Una multitud de mujeres Que probablemente Se enfadarían Unas con otras Si se Una de ellas Echaba a llorar Me quedaré con él Dijo Rachel Tragando Jenny me miró A que una ceja Luego asintió Rachel tenía El dodo de la quietud Me ocuparé De nuestro hombrecito Dijo Jenny Y besando Afectuosamente A Rachel En la frente Salió El pet coneján Ya había desaparecido Presumiblemente Para ayudar A las mujeres Que ahora murmuraban En la cocina Ocupadas Pero apagadas El sonido De ellas Como termitas Trabajando En las paredes De una casa Esperé Con Rachel Para recibir A Bobby Compilando mentalmente Una lista Había un barril Lleno de whisky Y medio vacío En la despensa Pero no sabía Si había cerveza Katrin Perrawer Podría traer Algunos Tarros de cerveza Debería De enviar A James Y a Germaine A preguntar Y tal vez Roger iría A hablar Con Tom McLeod Sobre el ataúd Pasos en el pasillo Y el sonido De una respiración Ahogada Bobby Apareció En la puerta Pero para mi sorpresa Era Brianna No Roger Quien lo apoyaba Parecía Casi tan destrozada Como Bobby Pero tenía Su brazo Firmemente Alrededor De uno De sus hombros Era 10 centímetros Más alta Que él Y a pesar De su evidente Angustia Se mantenía Sólida Como una roca Amy Dijo Al ver eso Darío Blanco Y su nombre No era más Que un suspiro De angustia Oh Dios mío Amy Me miró Con un llamamiento Rojo Y una desesperación Silenciosa Como pude Dejarla morir Nada podría Haberla salvado Y ambos Lo sabíamos Pero sentía El aguijón De la impotencia Y la culpa De todos modos Bobby se echó A llorar De la forma Más espantosa Y descarradora Como lo hacen Los hombres Brianna Estaba pálida Manchada De dolor Y conmoción Ahora Se sonrojó Y sus propios De la cabeza Estúpido Estúpido En el camino de las hojas, y su estómago gruñó en respuesta. No había comido desde el desayuno. Jamie metió una mano en su esporra y le entregó una mitad de un bad knock, desmoronado y sin comentarios. Más adelante, papá, dijo Jamie. Estábamos allí en lo alto del acantilado. Mamá y la señora Higgins estaban abajo. Mira dónde está esa gran sombra. Allí fue donde... Se interrumpió abruptamente. Miró firmemente y luego chilló. ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso está allí! Roger soltó el bad knock y su bastón y se agarró a Jamie por un brazo y a Aidan por el cuello, arrastrándolos hacia atrás. Jamie e Ian no se movieron. Miraron a lo largo del desfiladero y se miraron el uno al otro y luego negaron con la cabeza. ¡Dinan fashion, Balek! Dijo Jamie a Aidan amablemente. No es el oso. ¿Estás seguro de eso, verdad? Roger sintió como si le hubiesen quitado el aliento. Podía ver lo que había visto Jamie. Un pequeño crecimiento de cicuta en el borde izquierdo del desfiladero proyectaba una profunda sombra sobre las enredaderas de la derecha y algo se movía en esa sombra. ¡Zorros! Dijo Ian escogiéndose de hombros con solo un hombro. ¡Ven! Se interrumpió al notar a Aidan que respiraba como una máquina de vapor. ¡Sanguinen culo en lingera! Dijo Jamie lacónicamente. Campanilla, Benamí, Onikian. Todos los perros estaban interesados en los zorros, tirando sus correas y yoriqueando, pero no ladrando. Para lamer sangre, la mente de Roger hizo la traducción en latín y rápidamente se reajustó a los acontecimientos, presentándose en una sensación de dolor en el estómago que lo estaba sucediendo aquí, como hacía unas horas antes. Jamie estaba hablando con Ian y Gilly Pryde en gaélico ahora, haciendo el gesto hacia la larga cresta. Jem y Aidan se agrupaban cerca de Roger silenciosos con los ojos abiertos. La brisa había cambiado de dirección y escuchó a los chillidos y ladridos de los zorros. Jem y Aidan se agruparon cerca de Roger silenciosos y con los ojos abiertos. La brisa había cambiado de dirección y escuchó a los chillidos y ladridos de los zorros. ¿Viste lo que le pasó a la señora Riggins? Roger preguntó a Jem en voz baja. Jem negó con la cabeza. Mandy lo hizo, dijo. Mamá subió a las villas y nos atrapó como Tarzán, añadió. ¿Cómo qué? Ian había recogido eso y se volvió para mirar a Jem perplejo. Roger hizo un gesto de desdén e Ian volvió a la discusión. Esto no duró más que unos momentos y se pusieron en camino a lo largo del borde del desfiladero de los perros, mientras ellos olfateaban ansiosos de un lado a otro. Fin del capítulo 29 Hasta la próxima y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela y a mí también. Les recuerdo mis corazones bellos y adorables, mis queridos escuchas, mis amigos invisibles, que hay que pagar el internet del mes de mayo, que está próximo a ser cortado. Estaré muy, muy agradecida por su colaboración, sinceramente. Espero y confío, pues, que ustedes me echen una mano todos los meses en relación a esto. Lastimosamente no estoy en condiciones todavía para poder hacer el pago por mi propia cuenta. Lo pueden hacer sus colaboraciones a través del portal de Paypal, dándole aquí abajo al clic en el nombre del canal, los va a dirigir a una portada. En la parte inferior, hacia la derecha, encontrarán la palabra donaciones y de allí, pues, solo siguen las instrucciones de forma clara y sencilla. El portal de Paypal es seguro y pueden hacerlo con tarjeta de débito o crédito. El monto que ustedes deseen será inmediatamente, pues, traducido a euros en la conversión monetaria es automática. También lo pueden hacer a través de Western Union, para lo cual, pues, obviamente van a requerir de mis datos personales, los cuales se los puedo proporcionar en el caso que elijan esa opción y me lo hagan saber a través de la cajita de comentarios. Y también pueden hacer visum, si están aquí en España, pueden hacer un visum. Con gusto les doy mi número telefónico para hacerlo. Este es, de alguna forma sencilla también, toda cantidad suma la ayuda de todos ustedes en conjunto, pues, sería una muy gran bendición. Estaré muy agradecida de su ayuda, de su apoyo y su respaldo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y que Dios me les conceda todo, todo, todo lo que sus corazones anhelan. Hasta la próxima. Bye. Bye.